Hola a todos, soy Esther de Academia de Baile Elegance y voy a enseñaros hoy cómo se toman las medidas para un vestido de chica. Empezaríamos primero por el cuello, por la circunferencia del cuello. No se coge a la altura de la nuez, sino que se coge en la base del cuello. Por tanto, pondríamos el metro por aquí y en la base del cuello, haciendo un pico aquí delante. Nunca añadiremos centímetros de más porque de eso ya se encargará la modista. En el caso de que ella considere que tiene que añadir algo más, ya lo pondrá ella. El siguiente paso será añadir el ancho del pecho, la circunferencia del pecho. Levantamos los brazos, ponemos el metro alrededor, bajamos los brazos y en su parte más ancha mediremos el pecho. Lo mismo, nunca se añaden centímetros de más. Seguimos con la cintura. Paso número 3, tenemos cuello, pecho y cintura. También en la parte más estrecha de la cintura. Medimos por aquí. Paso número 4, la cadera. Bajamos el metro hacia abajo y en su parte más ancha también. Medimos la cadera. Como podéis ver, por aquí. Después vamos a medir el largo del brazo. No lo vamos a medir con el brazo estirado, sino que vamos a poner el brazo como si fuera en cabestrillo, como si lo lleváramos con una escayola. El punto de partida del metro será justo aquí arriba. La costura que se suele llevar en las camisetas, ¿vale? Cuando llevamos una camiseta de manga corta, la costurita que se hace ahí, pues justo desde ahí, que es en este caso donde ya lleva el tirante. Bajamos el metro hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, por detrás del brazo. Bordeamos por debajo del codo, antebrazo, hasta llegar al hueso de la muñeca. ¿Vale? Justo hasta el hueso. Por detrás, por debajo y hasta la muñeca. Después vamos a medir el ancho delantero y el ancho trasero. Lo mismo, como si lleváramos una camiseta de tirantes, en la costurita que se hace en un lado, como yo llevo aquí en la chaqueta, y en la otra costurita. En este caso ella, los tirantes. Desde un extremo hasta el otro extremo, este sería el ancho delantero, y por detrás igual. ¿Vale? Desde un extremo, por aquí, hasta el otro extremo. ¿Vale? Giramos otra vez de nuevo. El siguiente paso que vamos a mirar va a ser la longitud delantera. Para ello vamos a poner el metro justo en la costurita que iría aquí en el trapecio, en la costurita de la camiseta. Pondremos el metro aquí, bajaremos por encima del pecho y pararemos justo donde empieza la cadera. ¿Vale? Normalmente suele ser más fácil si ponemos un cordón alrededor de la cintura y el cordón durante toda la medición lo dejamos fijo. En este caso sería desde trapecio justo hasta el cordón. ¿Vale? El cordón siempre va a ir en la cinturita de la parte más estrecha. Y luego sería exactamente lo mismo por detrás. Desde el mismo punto, desde la costura, por aquí, bajamos hasta donde empieza la cadera, en la parte trasera. ¿Vale? ¿Más cositas para medir? Medimos el ancho del brazo, la circunferencia del brazo, siempre en su parte más ancha también. Levantamos el brazo, ponemos el metro y bajamos. Y aquí mediríamos. ¿Vale? Y por último, nos quedaría la circunferencia de la muñeca. Siempre en el hueso de la muñeca, que también es su parte más ancha. Lo mismo, cordeamos y por aquí. Repito, ¿vale? No hay que añadir ningún centímetro de más. Si la modista en alguna ocasión considera que tiene que añadirlo bien en el cuello para que no apriete las muñecas, de eso ya se encargará ella. ¿Vale? Gracias. ¡Adiós! Gracias.